¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo estás pasando? Gracias por tu apoyo gente. Voy a hacer unas encuestas en la pestaña de la comunidad para ver si me puedes apoyar en eso, para poder dar mi opinión a los que conozco Epic Sonic que son los que manejan las redes sociales, los Community Manager. Hoy vamos a hablar de una noticia oficial y quiero que me dejes de verdad que lo que pienses acerca de esto en los comentarios. Se va a venir el cambio de los drones y hay cosas que quizás son necesarias y hay otras que quizás no te gustan. Así que cualquier opinión déjala en los comentarios. Yo te voy a ir diciendo lo que yo pienso, pero bueno es simplemente mi opinión. Acá nos dice el amigo que todos estos cambios se deben pues más que todo a la experiencia que hemos tenido ya con los drones, de lo bueno y lo malo y de cómo la gente los ha utilizado, ha interactuado con ellos. Pero fíjate, el primer cambio es que van a eliminar esta pantalla para seleccionar los drones. Dice que a mucha gente le molesta. Déjame si tú eres uno de esos. ¿A ti te molesta esa pantalla? Sí o no. Y ya te voy a decir cómo va a funcionar, sí. Ojo, todos estos cambios se van a aplicar a partir del próximo año en los primeros tres meses, sí. No al principio, me imagino que va a ser una actualización y todo eso, pero es bueno saber qué es lo que viene, sí. Ok, fíjate cómo va a funcionar y déjame tu opinión sincera. Ahora, ahí va a estar en tu robot como si fuese un módulo pasivo o un módulo activo allí. Sí, va a estar, va a pertenecer a tu robot. Es decir, tú sales con ese robot y ya sabes que va a tener equipado ese drone. Yo tengo aquí una opinión. Los que juegan FFA ya quizás están acostumbrados a esto porque no puedes repetir drone. Pero yo no juego FFA, yo juego dominio. Yo tengo un drone para aumentar el daño y tengo dos robots que me sirven para eso. La cuestión es que no siempre utilizo los robots, sino dependiendo del mapa, utilizo el Behemoth Avalanche, sí. O dependiendo del mapa, utilizo el Mars. Pero siempre lo uso con los mismos drones, con el mismo drone. La gente que no tiene tantos drones, me imagino que se va a ver afectada con esto. Déjame en los comentarios, ¿te parece mejor o peor? Yo en lo personal, que tengo tantos drones, quizás no me vea afectado con esto porque le puedo colocar otro drone de daño. Pero déjame tu opinión. ¿Tienes suficientes drones para todos tus robots? Yo de verdad veo que este cambio no es tan necesario. Ojo, opinión personal. Y bueno, aquí dice que ahora el drone va a formar parte, ¿sí? Como mira, ahí está el piloto. Ahí vamos a tener el espacio del drone. Y bueno, déjame tu opinión de eso. Y este va a ser el cambio que sí me preocupa un poco y ya te voy a decir por qué, ¿sí? Fíjate, ahora los drones no van a tener microchips. Van a tener habilidades y esas habilidades las vamos a ir poder subiendo de nivel. No suena tan mal acá. Me parece que hay algunos microchips que tienen unos porcentajes, 80 puntos de defensa. Le puedes colocar dos y eso vuelve invencible a algunos robots. Y eso ya lo sabemos. Pero la parte esta es la que no me gustó. Las habilidades se van a ir subiendo poco a poco. Fíjate, a nivel 4, no sé qué. Bueno, todo bien. Pero si te fijas en este aspecto, va a venir una nueva moneda para esta parte del drone, ¿sí? Acá dice su de nivel, fíjate acá. Aquí me dice, aquí sale el dibujito, su de nivel, etc. Y ya sabemos que esto puede llegar a ser muy costoso, como lo es el tema de los pilotos. Demasiados costosos. Tener un piloto maxiado. Esto apunta a mejor o a peor. Sacando cuentas, de verdad que no sé si todo el mundo tiene ya un drone bien armado, ¿sí? Pero yo ejemplo, yo tengo los drones ya bien armados. Así que sacando cuentas, no necesito esto de habilidades, ¿sí? Pero bueno, no sé qué habilidades van a venir, no sé cuál va a ser el balance, no sé si el balance va a ser para bien. Y no sé cómo vamos a conseguir estas monedas. Nos las van a regalar. Va a ser una cantidad suficiente para poder subir de nivel a los drones. O va a ser pagando como el token MK3, que no aparece por ningún lado gratis. Eso me preocupa. Más cambios en la economía innecesarios. Sí, me parece bien. ¿Habilidades? Bien. ¿Moneda nueva? No. No me parece bien. Ok. Déjame tu opinión de esto, ¿sí? ¿Te parece normal tantos cambios? No sé, ¿verdad? Hacia dónde el juego está apuntando. Pero acá dice que la idea es que cuando tú veas a un enemigo como un drone, ya sepas qué tiene, ¿sí? Me hace pensar, ojo, me hace pensar en muchas cosas. Primero. Hoy en día yo veo un drone y ya sé cómo funciona, ¿sí? Yo ya sé cómo funciona. Pero no sé qué microchips tendrá. Eso es verdad. No sé si tiene 160 puntos de defensa o si tiene otra cosa. Pero si el drone va a tener habilidades, mi pregunta es, ¿van a ser las mismas habilidades en todos los drones o va a pasar como el piloto que yo puedo seleccionar entre distintas habilidades? Me explico. Si vamos a poder seleccionar habilidades distintas como en los pilotos, tampoco voy a saber qué tiene ese drone. No voy a saber. Voy a saber qué es un drone X o moguita C, que es un drone de defensa, de ataque o algo así. Pero no va a saber qué habilidades tiene, si es que podemos seleccionar habilidades. Si en verdad va a estar balanceado con X cantidad de habilidades, 4 habilidades y todos los drones van a tener la misma. Me parece que ahí sí vamos a poder saber que tiene ese drone. Y me parece que sí, todo el mundo va a tener, como tú sabes, lo mismo. Y eso me suena a un buen balance. Pero bueno, son opiniones mías. Déjame tu opinión porque yo lo veo quizás distinto. Ahora, ¿qué va a pasar con los microchips que ya tenemos? ¿Qué va a pasar? Déjame en los comentarios. ¿Qué piensas tú que va a pasar? Bueno, se va a convertir en la moneda nueva. Y esta parte está bien. Esta parte está bien para los que ya tenemos bastantes drones. Para los que ya tenemos muchísimos microchips. Pero va a ser mal para los que no tienen nada. Y si esta moneda no es fácil de conseguir, va a ser peor. Ojalá que el juego haga que esta moneda sea fácil de conseguir. Y no pase como las pilas de energía que se consiguen, pero no en la cantidad suficiente para poder utilizarlas en ligas altas. Opinión personal, sí. Opinión personal simplemente. Recuerda que vamos a hacer unas encuestas en la pestaña de la comunidad para que tú pines allí. Selecciones. Esto es lo que me pasa. Esto no es. Esto sí. Esto no. Esto sí. Sí. La idea es poder tomar screenshot y luego pasárselo a los community managers del juego. Y bueno, de verdad que hasta acá llega esta parte de los drones. Y bueno, aquí dice que la revisión de todo esto va a pasar durante los primeros tres meses. Sí, van a venir otros cambios. Pero lo que más me llamó la atención es esto. Quizás haga otro video acerca de otros cambios. Pero esto es lo que más me llamó la atención. Porque sé que el drone hoy en día es muy bueno. Escúchalo bien. Es muy bueno en los robots viejos. 20 puntos. Pero los drones le dan demasiada ventaja a los robots que tienen habilidades mal balanceadas. Porque el angler no está mal. Esa habilidad que te ciega es de manco. Pero bueno, no está tan mal. El problema es el tiempo de recarga. Y lo mismo pasa con el nether. Eso de hacer dash. No está mal. Ya estamos acostumbrados. Lo malo es que tiene un piloto que traspasa escudo después del dash. Y el tiempo de recarga también está mal. Sí, él también está mal. Ejemplo, en el angler. El tiempo de recarga son 10 segundos. Aplicas la habilidad. Ciegas al enemigo. Y el tiempo de recarga son 10 segundos. Pero el enemigo dura cegado 6 segundos. ¿Cómo vas a destruir al... Si sobrevives. ¿Cómo vas a destruir al angler en 4 segundos si aparece un drone y lo salva? Ese es lo que yo digo que está mal balanceado. La vaina que te ciega debería ser 3 segundos. Máximo. Porque estamos hablando de un shooter donde tú tienes que defenderte. Y el tiempo de recarga debería ser como de 14, 15 segundos. Un mejor balance. Se les quiere, gente. Pásenlo para todo el mundo. Recuerden lo del torneo. Estamos pendientes. Van a ser varios directos. Por ahí me preguntaron eso. Van a ser distintos premios en cada directo. Y vamos a tener invitados especiales. Se les quiere. Bye, bye.